Hola amigos, hoy cocinamos arroz japonés con verduras Ingredientes 360 gramos de arroz cocido 1 cebolla 1 pimiento verde 1 pimiento rojo 2 dientes de ajo 1 huevo 30 ml de soja aceite de oliva y unas gotas de aceite de sésamo Cortamos toda la verdura en tamaño mediano Freímos el ajo con un poco de aceite de oliva Echamos la verdura y la sofreímos A mi me gusta que no quede muy cocinada Hacemos un hueco en el centro Añadimos el huevo y lo cocinamos Echamos el arroz La soja Y unas gotas de aceite de sésamo Yo he utilizado arroz batmati Pero podéis utilizar cualquier tipo de arroz Queda mejor con arroz de grano largo Cocinamos 5 minutos moviendo de vez en cuando Es una receta muy fácil de hacer Y está delicioso Si te ha gustado el vídeo Suscríbete y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta